Puedes empezar a ir bien, pero mantener cinco campeonatos requiere de mucha garra. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron tus retos? Yo creo que al principio fue aprender, definitivamente. Fue una etapa de aprendizaje final, como todos los pilotos que hoy en día comienzan en el Oscar. Es una etapa de aprendizaje. Todo es aprendizaje. El mayor tiempo que puedas estar dentro de un poche o de un kart, ese tiempo te va a ayudar a ti en el futuro. Entonces, al principio fue un reto total de aprendizaje. Y posteriormente ya vienen, me enfrenté con otros retos porque también era una convivencia muy padre con mi papá. Ahorita ya las cosas son diferentes, ya son equipos, ya son camiones, ya son trailers. ¡Gracias!